En el Nuevo Testamento la iglesia se forma hasta Pentecostés, Hechos 2 la iglesia no existía en el Antiguo Testamento porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y esto no existía en el Antiguo Testamento, no había el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un grupo de personas donde todos bajo ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia que tenemos y moramos tenemos morando al Espíritu Santo Vamos a desarrollar unas conferencias relacionadas y le he titulado El Caos en el Medio Oriente desde que el presidente Vladimir Putin invade Ucrania hace algunos meses vino una desarticulación total, un cambio religioso, político, filosófico de todas las áreas que podamos imaginarnos en el mundo vino una confusión impresionante también de los mismos cristianos porque comenzaron a decir que si era la Tercera Guerra Mundial y desde antes de que Putin invadiera Ucrania estuvimos con varias conferencias confirmando diciendo Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania porque está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 38 de Ezequiel, Ucrania pertenece a la zona de Magog que es la zona geográfica que se escribe en Ezequiel 38 así que la Biblia es la historia escrita por adelantado y es el tiempo, damas y caballeros, santos de Dios es el tiempo que vivimos ahorita en el que tenemos respuestas para el mundo el mundo está en una confusión impresionante y para esto ahora hemos nacido para que la iglesia pueda en medio de tantas tinieblas brillar no se imaginan la cantidad de entrevistas que nos han hecho me hablaron esta semana de TV Azteca que quieren una conferencia en los medios seculares de televisión porque quieren explicaciones están buscando qué dice la Biblia los politólogos y los comentaristas y todo este tipo de personas se equivocan continuamente porque no pueden predecir lo que ya está escrito en la Biblia así que es el tiempo en el que nosotros podemos dar una respuesta y al mismo tiempo también hay como no se imaginan cantidad de críticas no, que yo nada más soy un apocalíptico que puras profecías, etcétera, etcétera y es una profecía que se cumple en Segunda de Pedro antes de que Jesús venga muchos dirán, verdad es que el mundo siempre ha estado igual hace 30 años estamos hablando que Cristo viene burladores que no entienden realmente que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón más de la tercera parte de la Biblia una tercera parte de la Biblia es profecía ahí nos damos cuenta la importancia que Dios le da a las profecías y después de que Putin se queda en Ucrania y que no lo han podido sacar ni lo van a sacar bíblicamente él va a continuar con Kargajistán, Kisikistán, Kyrgyzistán y toda esa zona que está al sur de actual Rusia es la zona o el territorio que cuando la Unión Soviética cayó en 1991 fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética el 30% entonces Putin quiere volver otra vez a restaurar todo ese territorio y toda esa zona geográfica que se llama la zona de Magog qué interesante qué interesante que la Biblia hace más de 2.500 años haya profetizado que los Magoguitas serían los que formarían parte de la invasión final en contra de la nación de Israel y ahora vemos hace poco ¿verdad? que Israel se enfrenta a una de las invasiones más sangrientas que ha tenido desde 1948 hace más de 75 años que se independizó como Israel cuando más de mil mil grupos terroristas no son ni guerrilleros son terroristas entraron a Israel y la masacre que hicieron el 50% no la han publicado por temor a que la gente se asuste lo que hicieron y voy a solamente a mencionar algunas cosas porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel les invito vamos a hacer una conferencia con la Universidad Moriá de Israel que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén me invitaron a tener una conferencia de una hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben y les permitieron a los diputados y senadores tanto el partido en Likud como el partido laborista de Israel ver lo que hicieron el grupo de Hamas una de las cosas que hicieron es en cada que entraban les sacaban con un cuchillo los ojos a los niños niños de tres meses de seis meses enfrente a los papás y ya que los papás los veían le cortaban la cabeza enfrente a los papás a los bebés a una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía la mataron después y después los quemaban a todos ¿saben una cosa? esto ya no es normal los nazis parecen pinocho con lo que hicieron los de Hamas los nazis los metían en camiones los llevaban los Ornals en Auschwitz etcétera etcétera y los encerraban los encueraban y les soltaban el gas para ahogarlos pero lo que hizo lo que hizo este grupo es un odio un odio que se está viendo indescriptible que no se había visto siempre ha habido muertes y les cortan la cabeza pero estar torturándolos y enfrente a los papás y después irlos matando poco a poco a niños y llevarse secuestrados a niños de ocho meses de nacidos a niños de dos años de nacidos o sea ¿en qué mundo nos encontramos en el que después de esto comenzaron protestas en el mundo entero que liberaran al pueblo de Palestina? sin entender claramente lo que se encuentra detrás de cada una de estas acciones en otras palabras en conclusión cuando el mundo llega a un punto escúchenme muy bien cuando el mundo ha llegado a un punto en el que nos encontramos donde ya no se disierne entre el bien y entre el mal cuando a los malos se le llaman buenos y a los buenos se le llaman malos es una de las peores características patológicas del ser humano donde verdaderamente el ser humano se ha deshumanizado y es el punto donde la Biblia profetizó que la raza humana iba a llegar a una deshumanización total en Romanos 1 el apóstol Pablo le llama mentes reprobadas que significa en el griego mentes que no disiernen entre el bien y entre el mal cuando tú en tu vida ya no sabes distinguir que es bueno y que es malo como ahorita con la ideología de género es que este niño no es niño es mujer esta niña no es niña es hombre cuando llegamos a ese punto inclusive en la pseudociencia y en la genética donde los mismos científicos o genetistas o médicos se atreven a tratar de cambiar el sexo a un niño o una niña es cuando dices es una monstruosidad el ser humano hemos llegado a un punto irreversible de locura de psicopatía dicen proverbios 17 versículo 15 el que justifica el impío y el que condena al justo ambos son igualmente abominación a Jehová proverbios 18 5 tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno proverbios capítulo 24 versículo 23 también estos son dichos de los sabios hacer acepción de personas en el juicio no es bueno el que diga al malo justo eres los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones más los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición es increíble la cantidad de desinformación y de mentiras que se han propagado en los medios de comunicación pero para entender esto quiero que ustedes sepan el 90% de los medios de comunicación estoy hablando de CNN tu estación favorita y todas las demás que existen BBC News Reuters etcétera etcétera en el Medio Oriente el 90% de las tiendas de radio en México en Latinoamérica en Europa en África el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por siete familias siete familias están dictando los protocolos que debemos de creer que no debemos de creer cómo debemos de aportar etcétera etcétera siete familias se han apoderado es una élite donde se encuentra y los voy a nombrar George Soros Bill Gates Mark Zuckerberg los Rothschild fundadores de la banca los Rockefeller y todos estos multitrillonarios se han apoderado del mundo a través de los medios de comunicación para poder dictar ellos y creerse dioses una de sus máximas figuras es Klaus Schoff presidente del Foro Económico Mundial métete a Google Foro Económico Mundial Klaus Schoff un alemán dice es que no somos humanos vamos a transformar la humanidad porque Dios no existe ni la Biblia tampoco Cristo fue un farsante el director del Foro Económico Mundial el que cada año en Davos Suiza juntan a casi todos los ex ministros y presidentes etcétera etcétera reyes para hacer un calendario o una cronología de cómo van a seguir una secuencia los eventos en el mundo ellos cada año se juntan en Davos Davos Suiza y el presidente es Klaus Schoff con un asistente que se llama Noah Harari un judío que dijo que Jesucristo realmente nunca existió este es el mundo en manos de quien está tal como la Biblia lo profetizó ahora dentro de todas estas mentiras alegan que el castigo no ha sido proporcional a lo que hizo Gaza en Israel como están matando niños en Gaza es un genocidio acusemos a Israel de genocidio cuando ni siquiera saben la raíz etimológica de la palabra genocidio para que sea considerado algo genocidio tiene que haber la intención o sea vamos a matar civiles y no nos importa que hacemos porque las leyes internacionales de la guerra se prohíbe matar civiles salvo desgraciadamente cuando mueren por daños colaterales cuando entraron los aliados en la segunda guerra mundial 1945 a Berlín murieron 25 mil civiles en dos días pero porque nadie protestó porque todo el público y toda la gente sabía que era el precio que desgraciadamente se paga en la guerra la muerte de inocentes civiles y ahora que están muriendo civiles en Gaza no saben porque están muriendo y le echan la culpa a Israel pero no saben que jamás los usa como escudos humanos y que en todos los hospitales y en todas las escuelas y en todas las familias en Gaza que tenían hijos menores de 12 años en esas casas escondieron los cohetes sabiendo precisamente que cuando cayeron la bomba después de que Israel les dijera vamos a entrar les damos oportunidad que se vayan al sur de Gaza y que se escondan les prohibieron les cerraron las carreteras los de Gaza a su pueblo les impidieron irse a Egipto y les bloquearon que no salieran de Gaza ¿por qué? ¿por qué Egipto Jordania Siria Irak y Libia las cinco naciones árabes pregunta porque ninguna de ellas nunca mandaron una medicina a Gaza ni la han mandado todavía ¿por qué ninguna de las cinco naciones árabes que están protestando ¿por qué no le dicen vénganse a nosotros y les vamos a dar casa les vamos a dar alimento en nuestra nación ¿por qué no lo han hecho? porque a ninguna de las cinco naciones árabes agregándole a Irán les conviene que los palestinos salgan de Gaza porque es la única forma de forzar al gobierno para que hagan dos estados dentro de Israel entonces no les conviene que se salgan de Gaza por eso los bloquearon y además si salen de Gaza pues nos matan y mientras tengan a los rehenes pues tiene que haber como ahorita una tregua que ya están comenzando a soltar rehenes pero quiero hacerles una pregunta jamás es un grupo terrorista suicida aman la muerte nadie se ha hecho esta pregunta tienen 240 rehenes ya soltaron como 13 o 14 o 20 o 30 los que hayan sido vamos a llegar al punto donde queden 10 rehenes cuando queden 10 rehenes o 15 rehenes ustedes creen que Gaza los va a soltar sabiendo que el momento que se quedan sin rehenes vienen por ellos para matarlos saben que van a morir con ellos se van a suicidar con ellos como pasó en el 72 en las olimpiadas de munich alemania cuando secuestraron a los atletas judíos y los mataron con una granada dentro de un helicóptero ¿por qué? porque son suicidas en aquel tiempo Golda Meier que era la directora de Israel dijo no hacemos trato con los terroristas esta es la primera vez en la historia de Israel que se ven forzados a hacer un trato con los terroristas porque la presión del mundo es impresionante la presión de más de 200 familias en Israel es impresionante tienen que soltarlos tienen que soltarlos hay que rescatarlos y nunca Israel se había enfrentado con una decisión tan difícil como es ahorita unos dicen no lo hubieran hecho los hubieran matado y si lo hacen de todas maneras van a matar a más de la mitad y el mundo se va a venir contra Israel de acuerdo a la Biblia el antisemitismo va a crecer ahora vemos nosotros claramente que hace algunas semanas ¿verdad? se acusa a Israel también de que bombardearon el hospital de Shifa la palabra Shifa en el árabe significa sanidad y todos los hospitales en Gaza que son más de 50 hospitales todos tienen debajo túneles con el armamento del grupo terrorista de Gaza sin embargo sacan CNN es que bombardearon el hospital de Shifa y cayó una bomba dentro del hospital son los genocidas y después se descubre a los cinco días que el origen de la explosión había sido un cohete lanzado por el propio Gamaz que se había cebado se cebó y no llegó y cayó en el hospital y tuvieron los medios de comunicación discúlpenos la BBC CNN etcétera etcétera pero mientras tanto se regó la semilla por todos lados son unos genocidas más tarde más tarde la ONU acusó a Israel de matar a 66 civiles herir a 540 personas que estaban protegidas debajo de las escuelas cuando realmente los culpables son los de jamás por esconderlos ahí e impedirles que salgan y que puedan protegerse bajo el fuego enemigo sin embargo varias videos como hemos dicho fotografías que acompañaban a estas acusaciones había hoyos que mostraban claramente los túneles que debajo de las escuelas había saben ustedes que el 2007 escuchen muy bien a partir del 2007 Israel se sale de Gaza y le entrega el gobierno de Gaza a la autoridad palestina que después se la quitó jamás y desde 2007 Israel dijo gobiernen ustedes tienen el mar pueden entrar a Israel casi el 20% de los palestinos entraban a Israel a buscar trabajo Israel se los daba y después de 3 años Israel les daba la ciudadanía o la residencia israelí para que siguieran trabajando y viviendo en Israel eso de que están entrampados de que es una cárcel no los dejan salir mentiras 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 es el odio en contra satánico de Israel pero cuando vemos la historia claramente nos damos cuenta que desde 2007 el grupo terrorista se apodera de la ciudad de Gaza y les impide salir y comienzan a bombardear cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes más de 5 años han lanzado más de 600 mil cohetes hacia Israel sin embargo no se puede esperar menos de una organización que realmente acabe de nombrar al embajador de Irán porque detrás porque detrás de todo está Irán nombraron al embajador de Irán escuchen esto en la ONU el presidente del foro económico de derechos humanos el embajador de Irán que está detrás de Hezbollah de Hamas de los Jutis y de todos los grupos guerrilleros que existen terroristas en el mundo es el embajador de los derechos humanos en la organización de las Naciones Unidas es un mundo completamente al revés y los cristianos tenemos ya que realmente abrir los ojos ahora desde hace mucho tiempo cuando se formó la organización para la liberación de la Palestina todo esto que le estoy comunicando es importante para que lo tengamos como base para adentrarnos en las profecías bíblicas y comprendamos primeramente el panorama geopolítico en que estamos viviendo y abramos los ojos a la realidad en 1964 el más grande terrorista del siglo XX Yasser Arafat funda la organización para la liberación de Palestina y él en la constitución establece la siguiente cláusula jamás vamos a aceptar la mitad de Israel ni tampoco dos estados dentro de Israel queremos todo Israel toda Jerusalén y exterminar al último judío ahora con esta constitución ustedes creen que los judíos les van a dar más oportunidad como se las dieron para que haya dos estados dentro de Israel sabiendo que ahorita con lo que hicieron que se metieron y se colaron más de mil terroristas a la nación puedan ellos realmente decirles vamos a tener dos estados dentro de terror Israel cuando la intención de ellos es exterminar a los judíos exterminar al pueblo de Israel que siempre ha sido desde que Dios fundó esta nación el odio satánico para impedir que naciera el Mesías como lo vamos a ver más adelante entonces desde que se hace la carta o constitución de Palestina claramente se establece los palestinos así dice los palestinos siempre demandarán a Jerusalén como su capital toda Jerusalén y el total exterminio del Estado de Israel entonces tú vas a tener junto a una nación si eres presidente de México o de Estados Unidos que te quieran matar y que te amenacen que te digan en cuanto se den cuenta les vamos a cortar el cuello ¿qué vas a hacer? pues vas a proteger tus fronteras ahora darles oportunidad que entren a tu país ni de chiste y lo hizo Israel para demostrarle al mundo que ellos no tenían odio en contra de los palestinos así que cuando hablamos de esto tenemos que entender la división entre Hamas y el pueblo palestino el pueblo palestino es víctima son inocentes y oremos por ellos porque están bajo el control y el terror de un grupo terrorista que no si matan a los niños y les sacan los ojos ¿ustedes creen que tienen respeto por su propio pueblo? una persona así es un monstruo es una persona psicópata es una persona que ha perdido total completo se ha desligado de sentimientos y de emociones como los nazis y como todos los que han sido asesinos o como los pedófilos ¿verdad? que violan a un niño de 3, 4 años que ya lo van a autorizar por las Naciones Unidas ¿sabían? van a autorizar la pedofilia es el mundo que estamos viviendo ahora los palestinos han sido doctrinados por un libro que se llama el Corán y el Corán tiene más de 15 o 20 citas que dicen maten a los infieles y para el pueblo islam los infieles son judíos y cristianos nosotros no hay misericordia para ningún judío ni tampoco para ningún cristiano ¿cómo podría Israel ante esta amenaza permitir que ellos convivan para siempre dentro de la Nación de Israel? ¿podría este odio antinatural y satánico haber podido entrar a la Iglesia? la respuesta es sí no se imaginan la cantidad de líderes cristianos que he oído en el último mes diciendo que realmente los judíos tienen la culpa sin tener ninguna información siguiendo la corriente de lo que oyen en la televisión y en el radio sin entender nada de lo que está pasando cristianos líderes y pastores antisemitas y tú no puedes ser antisemita y ser cristiano lo vamos a ver por qué tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano yo me acuerdo en mis tiempos de comunista porque yo antes de ser cristiano ustedes lo saben pertenecía al partido comunista mexicano era ateo y quería yo la independencia de México a través de la violencia de una revolución armada me quería ir a Cuba entrenar ya realmente para que ya pudiera el Che Guevara era mi ídolo máximo tenía una póster del Che arriba de mi cama y yo estaba convencido que solamente las armas cambiarían la corrupción de un gobierno por toda mi ignorancia y por mi idealismo de saber que realmente que es el comunismo que es una religión asesina y satánica que no se puede implementar y que fracasó en el siglo pasado con más de 150 millones de seres humanos que murieron bajo la ideología del comunismo que han vuelto a desenterrar en Latinoamérica porque no tienen otra forma de gobierno la otra forma de gobierno la democracia y el capitalismo pero un gobierno democrático y capitalista con libre mercado es imposible que pueda controlar la gente ¿por qué? porque los empresarios son los que comienzan a tener dinero y ellos quieren controlar al pueblo y el propósito final del mundo es que el gobierno va a gobernar y dominar al pueblo en el mundo entero veamos ahora en el libro de romanos claramente porque este antisemitismo este odio contra Israel que se ha comenzado a propagar también en los medios cristianos es por la ignorancia de las sagradas escrituras hay una teología que se llama la teología del reemplazo que enseña que ya la iglesia que Israel no tiene nada que ver que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo que la semana 70 Daniel 9 24 el 27 ya pasó que el apocalipsis todos son símbolos que no es cierto que van a pasar los sellos las copas y las trompetas etcétera etcétera y que ahora la iglesia realmente es el pueblo de Dios y que ya Dios se desligó completamente de Israel vamos a entender algo antes de leer Romanos 11 en la Biblia Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia en el antiguo testamento Israel verdad Dios era el esposo de Israel así se le llama simbólicamente y se divorció de Israel el padre Dios la iglesia es la novia del hijo todo es simbólico es la novia de Jesucristo y vamos a celebrar las bodas del Cordero en Apocalipsis 19 cosa que el pueblo de Israel no está en el antiguo testamento el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo no habían sido bautizados con el Espíritu Santo no habían nacido de nuevo ni tampoco seguían a Jesús el Mesías en el nuevo testamento la iglesia se forma hasta Pentecostés Hechos 2 la iglesia no existía en el antiguo testamento porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y esto no existía en el antiguo testamento no había el cuerpo de Cristo la iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia es un grupo de personas donde todos bajo ya no hay judío no hay griego no hay gentil lo vamos a explicar estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia que tenemos y moramos tenemos morando al Espíritu Santo ahora muy bien en Romanos 11 bueno son tres capítulos Romanos 9 Romanos 10 y Romanos 11 tres capítulos Pablo trata de explicar claramente que Dios no ha abandonado a Israel entonces aunque Israel rechazó a Dios pecó y fue condenado por Dios hay un pacto con Israel que se llama el pacto abrámico y ese pacto abrámico Génesis capítulo 12 el 1 al 4 es incondicional donde Dios le promete a Abraham que no importa lo que Israel hiciera la tierra se las iba a entregar a ellos y esta promesa de la tierra se va a cumplir hasta el milenio y estas personas que enseñan que es la teoría del reemplazo y que Israel ya no sirve verdad no entienden que estas promesas son incondicionales y que en el milenio se va a cumplir lo que Dios le prometió a Israel por lo tanto Dios no ha terminado con Israel y es lo que dice Romanos capítulo 11 versículo 1 dice Pablo comienza ¿ha desechado Dios a su pueblo? por el amor de Dios de ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín versículo 11 y 12 digo pues ha tropezado los de Israel para que cayeran en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles o sea nosotros para provocarnos a celos y si su transgresión o sea la de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración papá aquí está hablando pero o sea porque como es posible que se puedan tergiversar tanto las palabras en la Biblia cuanto más se está profetizando su plena restauración apúntalo la palabra restauración en el griego es la palabra pleroma como suena que significa la llenura otra vez versículo 15 porque si su exclusión es la reconciliación del mundo que será su admisión otra vez que será su admisión sino vida entre los muertos hoy están muertos pero Dios los va a revivir en el tiempo de la tribulación versículo 15 versículo 19 al 21 pues las ramas dirás fueron desgajadas o sea Israel para que yo fuera injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás firme no te ensobervezcas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para con los que cayeron pero la bondad para contigo si permaneces tú también serás cortado y aún ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar y eso lo vemos claramente en todas las profecías de esa Jeremías 31 Jeremías 32 Zacarías capítulo 12 Caceres capítulo 14 Apocalipsis capítulo 12 que vamos a ir viendo todas estas profecías dándonos cuenta que Dios no ha abandonado a Israel versículo 26 y luego todo Israel será salvo en el 48 recobraron su nación pero regresaron en incredulidad ahorita hay como 7 millones de personas viviendo en la nación de Israel en el mundo son como 13 millones en el mundo entero de judíos y se calcula que aproximadamente casi 180 mil judíos étnicos son mesiánicos o sea que recibieron a Jesús como su salvador o sea hay muchos judíos ahorita ya judíos judíos de nacionalidad y de etnia que se convirtieron y han aceptado a Jesús como su salvador pero la mayor parte de los judíos están en incredulidad hay dos tipos de judíos los judíos ortodoxos de Israel cuando nos han acompañado ustedes a Israel son los que se visten de negro con trenzas con sombrero negro todos de negro son los fariseos del siglo XXI nos odian como ustedes no se imaginan odian a Jesús y los otros son los judíos multimillonarios que viven en Chicago que viven en Miami que viven en Nueva York que viven en Los Ángeles que no les importa absolutamente nada como George Soros judío de Hungría y no le importa nada a Israel Rodolfo Rodolfo judíos no les importa Israel quieren la destrucción de Israel ¿por qué? porque los que interesa es el petróleo el dinero y entonces como los multimillonarios judíos casi se han apoderado de todas las compañías y casi todas las más grandes empresas son judías aquí en esta nación creen que los judíos realmente ya Dios los abandonó sin darse cuenta ni hacer una distinción entre un judío y otro judío es como en México como en Venezuela como en Cuba oye los venezolanos espérame tantito los venezolanos son un pueblo precioso los cubanos son un pueblo precioso ellos no tienen la culpa son sus gobiernos corruptos aprende a distinguir entre el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano que es precioso aprende a distinguir entre el pueblo cubano que son preciosos los hermanos cubanos y el gobierno corrupto que tienen aprende a distinguir en Bolivia y en Colombia su presidente que tiene actualmente y los colombianos entonces no confundamos a los palestinos con jamás a los venezolanos con Maduro ni tampoco a los cubanos con su gobierno ¿me entienden? porque entonces caemos en un vocabulario en el que confundimos a la gente y los palestinos son un pueblo precioso que tenemos que orar por ellos víctimas de un gobierno completamente corrompido veamos rápidamente ahora algunas naciones del mundo y su situación en la que se encuentran la primera pregunta es cuando una nación es atacada esto es muy importante y el enemigo sin piedad alguna como en el caso reciente el 7 de octubre en Israel el enemigo tortura asesina quema vivos niños mujeres ancianos casas mujeres embalazadas y secuestra a cientos de ellos ¿es posible abrazos y no balazos? virgen del socorro ¿es posible que un gobierno se cruce de brazos? ¿es posible que un gobierno no actúe cuando estamos viendo todos los crímenes que hay etcétera etcétera y que no responda con el uso de la fuerza sino que les echa la bendición y Jesus loves you veamos santos de Dios lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos Romanos capítulo 13 dejemos que la Biblia nos diga cuál es la responsabilidad de los gobiernos a nivel general Romanos 13 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada y cuando la Biblia usa la espada se refiere al uso de la fuerza y la violencia en otras palabras por la pecaminosidad del ser humano hay cárceles hay pena de muerte hay castigos porque si un gobierno permite que bloqueen una carretera y que terceras personas no pueden llegar a sus casas porque hay una manifestación pero no los toquen pobrecitos y no acuden en favor del pueblo no es un gobierno han dejado de gobernar cuando un gobierno deja que saqueen los comercios y no usen a un ejército y el uso de la fuerza contra los saqueadores es un gobierno que no está funcionando el mal no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza desgraciadamente entonces cuando una invasión de este tipo tenemos que defendernos cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait quería apoderse el petróleo 29 naciones se juntaron no podían permitir que este salvaje pusiera al mundo a rodillas apoderarse el petróleo del Medio Oriente cuando Winston Churchill en Inglaterra oyó que Hitler era un mentiroso y que realmente su intención era conquistar Europa entera despertó en la Cámara de los Comunes a todos los senadores y los convenció de que se armaran que se subieran a los aviones y que bombardearan Berlín antes de que Hitler aunque posteriormente bombardeó Hitler Londres la ciudad de Londres casi la despedaza pero tuvieron que actuar con la fuerza y cuando llegaron a Berlín ya habían muerto más de 35 mil civiles civiles inocentes por causa de las bombas de Rusia de Inglaterra y de Estados Unidos desgraciadamente pero es un mundo muy feo donde se tiene que castigar el mal vean ustedes lo que ha hecho Bukele en El Salvador agarró todas estaban un grupo de terroristas la Mara Sabatrucha matando niños matando jóvenes asaltando violando a mujeres y llega este presidente y dijo se acabó al que agarramos lo encerramos y van nada más a tener dos comidas en la mañana y en la noche y van a aprender lo que es pero aquí no puede haber terror en mi país porque tiene que haber orden y si no hay orden hay confusión y anarquía es un ejemplo al mundo entero actualmente el presidente de Argentina que acaba de entrar ahorita lo mismo dijo es que es imposible con tanto socialismo con tanto comunismo con tantas personas que son asesinos así les llamó el presidente actual de Argentina pueda realmente gobernar un país se acabó vamos a meter el uso de la fuerza y vamos a acabar con tanta corrupción Dios quiera que podamos orar por los demás países en Latinoamérica que tengan estas convicciones pero son hombres pedacitos así verdad muy 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 pequeños líderes héroes que hay actualmente en el mundo en Brasil se levantó uno que se llamó Bolsonaro y con los mismos ideales cristiano con su esposa y le cortaron la cabeza o sea no le permitieron seguir gobernando entonces tenemos que entender esto jamás no es el pueblo palestino el pueblo palestino es inocente son víctimas de un grupo terrorista de qué manera cuando Israel destruye construcciones atrae la atención del mundo y los califica como terroristas saben cuántos billones escuchen saben cuántos billones de dólares ha recibido jamás del 2007 más de 12 billones de dólares del mundo entero principalmente de Irán y lo usaron para medicinas lo usaron para casas lo usaron para comida para el pueblo lo usaron para alimentar para tener vehículos ambulancias no lo usaron para hacer túneles con una infraestructura que tenía bueno lo más moderno 10 metros bajo tierra con aire acondicionado con electricidad con cohetes por todos lados comprando paracaídas todo lo utilizaron en las armas de guerra y al pueblo como siempre lo mantuvieron y lo han mantenido en la miseria y en la pobreza más de 13 billones de dólares pero ese dinero ¿dónde está? los libres de Hamás escuchen esto no viven en Gaza viven en Qatar en casas de más de 10 millones de dólares cada uno ahí viven los líderes de Hamás ¿qué mundo estamos verdaderamente viviendo todos nosotros? otra pregunta importante que nos atrevan los cristianos ¿por qué dice en Éxodo 20 no matarás y no tomen venganza ustedes? esta pregunta la podemos contestar de dos maneras en ninguna parte de la Biblia se le ordena a ninguna nación a no defenderse cuando dice no matarás no está hablando individualmente yo como persona tú como persona no puedes quitarle la vida a nadie pero el gobierno lleva la espada y el gobierno tiene el derecho ¿verdad? cuando es atacado de defenderse y usar al ejército para eso hay los ejércitos en cada nación por favor métete eso en la cabeza entonces no hay ningún pasaje que se le ordene a ningún gobierno que debe aceptar la maldad todo lo contrario y responder con amor Dios te bendiga la Virgen de la Macarena te cuide día y noche de hecho a través de la Biblia como lo hemos visto se nos revela que es el Estado el que es usado por Dios los gobiernos son usados por Dios como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel a los Medos Perse para castigar a Israel a Egipto para castigar a Sirios etcétera etcétera Dios usa las naciones muchas veces para castigar a otras naciones porque es el Estado el que tiene el derecho de poder quitar la vida no nosotros nosotros como individuos la única condición en la que tú puedes matar es en defensa propia en defensa de tus familiares o en defensa de terceras personas si yo estoy aquí en San Antonio y veo que se mete alguien por un cuarto de mis hijas ¿verdad? y como tipo jamás o que quiere robar o que quiere violarlas yo dentro de mi casa los puedo y no les voy a tirar los pies les voy a tirar al corazón porque se les estiran los pies y traen pistola cuando se caigan me van a matar a mí y a mis hijas entonces aquí la policía te enseña a que ves de esperar de aquí de la cintura hacia acá pregúntenle a Roy él es el de Piro y Sheriff aquí en San Antonio por eso trae el cuetote que trae aquí atrás es pastor y es policía ¿verdad? entonces tenemos que entender eso que nosotros no podemos hacerlo ahora ¿por qué es esto? ¿verdad? y por favor apunta lo que te voy a decir la palabra matar en el hebreo en Éxodo 20.13 no matarás es la palabra ratzaj r-a-t-de-tío s-de-samuel a-de-armando j-de-jamón ratzaj escúchalo que significa asesinar por una cosa es matar y otra cosa asesinar asesinar con premeditación alevosía ventaja o por venganza es lo que Dios prohíbe pero cuando se usa para defensa propia no se usa ratzaj en español es asesinar pero matar es otra cosa tú puedes matar en defensa propia no estás asesinando a nadie asesinas es cuando le quitas la vida a alguien con premeditación alevosía y ventaja la palabra que se usa es araj con h h-a-de-armando r-de-raúl a-de-armando g-de-gárgara araj y aquí significa quitar la vida justificadamente en defensa propia defensa de familiares o terceras personas en una guerra si yo voy por aquí por una calle San Antonio y veo que en un callejón hay tres personas queriendo violar a una niña de 15 años yo traigo pistola porque ahorita aquí en Texas te dan permiso de traer pistola yo mato a esos tres muchachos que quieren matar que la quieren violar o les tiro o los espanto si me sacan armas les tiro a matar y no estoy asesinando estoy quitando la vida defendiendo de una tercera persona que es una muchacha menor de edad o cuando ves que alguien está matando un niño en frente de ti o tu vecino está haciéndolo contra un niño o lo agarra patas casi casi que lo mata tú puedes intervenir en defensa de terceras personas y Dios no te califica de asesino porque no lo estás haciendo con la intención de premeditación alevosía y ventaja ni tampoco por venganza y en la guerra pasa igual en la guerra me han preguntado me mandan carreos oh hermano soy coronel aquí como Roy que es deputy sheriff soy teniente soy jefe de la policía ¿puedo matar? le digo en defensa propia pero tú no vas a entrar a una casa y decir canijo chino porque ya está la intención te das cuenta es lo que Dios ve la intención entonces tú vas a matar en defensa propia cuando vas a tomar por orden un coronel una colina o una hacienda ahorita en Gaza están entrando y diciéndole a la gente váyanse al sur váyanse al sur vamos a bombardear pasa mañana les advierten Israel es la única nación en el mundo que advierte a los civiles resguardarse antes de poder bombardear la única nación en el mundo que lo ha hecho en la historia de las guerras que les dice cuatro o cinco días pero que hace jamás les bloquea la carretera les pone camiones no los deja salir para que los acusen de que fueron ellos los que mataron los civiles cuánta maldad y cuánta deshumanización entonces es importante que nosotros sepamos esto tú eres policía tú eres soldado vas a la guerra te tienes que alistar tienes que defender a tu país no es asesinar es matar y Dios no te culpa de asesinato ni tampoco de crueldad porque lo has hecho en amor a tu país en defensa de tu país o en defensa propia de tus familiares o de terceras personas cuando comenzamos nosotros a comprender la mente de Dios podemos realmente discernir entre el bien y entre el mal te damos gracias padre en esta mañana por tu palabra guíanos con tu espíritu porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos ni tus caminos son nuestros caminos vivimos un mundo anárquico un mundo verdaderamente de psicópatas un mundo enfermo los líderes de las naciones cada día se comportan de una forma más y más irracional los pueblos de las naciones cada vez sufren más y más a merced de gobiernos corruptos que no han comprendido que en el día del juicio los primeros que estarán juzgados serán todos aquellos a quienes muchos se les dio presidentes dictadores reyes diputados senadores gobernadores que estuvieron a cargo de poblaciones grandes con enormes responsabilidades y que usaron esos puestos de autoridad para su propia corrupción para su propio enriquecimiento para explotar aplastar a los débiles a los invadidos a los menesterosos al pueblo que Dios ama te damos gracias Señor porque tenemos a Jesús y a tu Espíritu Santo que nos guiará siempre a toda la verdad hasta el día que tú vengas por nosotros y comprendamos que nuestra fe no ha sido un vano en el nombre de Jesús te bendecimos amén hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido